bueno gente uno no estaba pensado grabar esto dije bueno vamos a probar a ver cómo funciona el arc nuevo vamos a formar un poquito para capaz que arrancar una serie pero no resulta que me está atacando un maldito cangrejo y me cago en su puta vida en su prima en su vida y en la madre que me trajo al mundo voy a cagar en el puto cangrejo me está destrozando la casa y debe tener más vida es el desgraciado saben que sí está a punto de palmar como te atreves dios me elebre y me guarde me mataba me queda esto voy a cagar en el puto cangrejo y la re uno ya no puede jugar en paz o sea hello no estoy haciendo nada estaba los animales del arc me parece que no tienen vida social o sea no tenía pensado grabar menos mal que estaba grabando algo de fondo para hacer un video explicando todo y poner un videito de fondo ni siquiera estaba grabando el audio o sea tuve que habilitar el micrófono para más o menos explicar lo que me acaba de acontestado pero nuevamente no sé la verdad es que es muy triste bueno ya que estamos vamos a ver si espero que se esté grabando todo bien porque ni siquiera hice ninguna prueba de nada o sea o sea o sea la verdad no sé dónde carajo voy a poner tanto polímero dios 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 no tengo lugar para poner polímero yo qué sé dónde voy a poner el polímero lo voy a tener que tirar voy a cagar mira cómo me dejó la casa ah igual vamos a ver esta pared no estaba la cama ah la cama no me la destrozó qué hijo de su madre ah este es el que yo había matado antes o sea ni siquiera tenía pensado grabar porque estoy testeando el juego recién lo acabo hace 20 minutos estoy jugando o sea eh necesito piel carne no quiero más porque la verdad le tengo que bajar los recursos porque ni siquiera configure nada o sea el local estoy jugando el local muchos de ustedes me preguntaron si iba a jugar eh voy a ver o sea acabo de tirar la piel acabo de tirar la piel hay ruido hay ruido de algo es más ustedes ni siquiera deben estar escuchando bien porque mi micrófono estaba abajo me cago ay dios me cago en el cangrejo de mierda es más iba a grabar un video eh iba a aprontar un poquito iba qué carajo hay ruido no sé se ve que son las olas de la orilla no? eh o sea no sé la verdad las cosas que no me pasan a mí no les pasa a nadie voy a terminar de hacer mi casa por lo menos a ver si me dejan de madera miren lo que da toda la lástima porque ahí no sé porque acá lo más probable es que después que consiga un animal o algo eh me mude porque digamos que esto no es una zona que no me convence mucho pero fue la primera zona que vi respawné acá y dije bueno voy a matar un animal empecé a subir de nivel dije ta ducho es ahora o sea hacete para un animal hacete una cama urgente porque te va a pasar siempre lo que te pasa siempre o sea empiezo a pillar o sea me empiezan a matar y bueno tengo hasta tengo para hacer la uno cuando quiere jugar tranquilo me voy a cagar en todo ah ya está mi herrería no la voy a hacer acá lo que voy a tener que hacer es empezar a tirar cosas porque eh no tengo lugar para hacer Bananá miren todo esto no es miren toda la carne que tengo también o sea esto vamos a tirar un poco lo que voy a poner acá por el hombro vamos a guardar esto ah no el metal no no sigo haciendo bueno eh es que no se porque no tenía pensado grabar me voy a cagar en todo bueno vamos a a explorar un poco más yo que se que tengo mucho peso me quería sacar pero por lo menos me saque el cangrejo encima estaba aprontando estaba haciendo la herrería y todo para eh hacer un video matando al cangrejo pero bueno solo que el cangrejo quería salir en el video enseguidita y está eh muchos de ustedes me preguntaron muchos de ustedes me preguntaron creo que estas zetas son ah no no pensé que eran las que te grabaron eh que iba a hacer con ARC yo ARC no estuve jugando mucho estos días pero ahora voy a empezar a jugar un poquito con SPIN bien allá acá por lo que estuve leyendo los mejores animales se quegué los mejores animales son eh los lobos lo que pasa que esto no sube acá no? no llega no кажется no llega 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 ¡VATE! ¡VATE! ¿Enserio? ¿NO LE DA? ¡DALEE! ¿Por qué no me... se despa... ¿Por qué no me pierdas? ¿Por qué no me pierdas? ¡No! ¡No! ¡Un carno! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Esos son los terremotos! No quiero ir mucho para allá porque no tengo ni idea de nada ¿Escucharon? Tengo una campanita ¡Ah! ¿Es esto? ¡Para! ¡Escucharon! 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 ¡Wow! Voy a tener que conseguir... ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Sí! Las campanitas esas son las cosas que caen ¡Wow! El lugar aquel que está para aquel lado está muy lindo pero lo vamos a dejar para el próximo video porque ya les digo no tenía pensado grabar estaba atacando y tenía que grabarlo y maté el primer vino en realidad antes había matado un estego un bronto no el bronto no el otro no me acuerdo como se llama no me acuerdo como se llama que también es como el bronto pero más chiquito y bueno era mi primer la primera muerte de un animal que no sea del ar común los otros obviamente que son del ar común a ver... es que no tengo lugar es que no tengo lugar voy a hacer los armarios no sé qué voy a hacer o sea el polímero este en realidad no me sirve nada no pienso hacer nada aparte aparte el cangrejo estaba peleando con un estego acá y de repente dije voy a poner a grabar por las dudas porque el cangrejo va a venir a tocarme lo que se llama la moral y así fue vino a tocarme la moral que lindo es más lindo pero no quiero un animal de estos chiquitos porque me encariño y después me lo matan si listo que hace una rata que bueno que esta ¿eh? ¿será pasiva? ah a ver no es pasiva si no le toca la moral se ve que ah que buena la voy a tamear no que va a ser pasiva me cago en todo pero si recién acabo de pasar por el al lado tuyo no me hizo nada que rata de mierda no no mierda 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 ta quédate quita no te voy a matar mierda ta perdeme perdete que linda para cagar la palio para tamearla pero no tengo flechas narcóticas aaaa quedate quieta rata hembra ah si hembra y rata holaaa estos jajajajajajaja Está como cabreada, como que está enojada con su vida. Si, viene otra vez por mi, me cago en todo. Dejame en paz. Dejame en paz. Te voy a tamear, pero ahora no. Vamos por acá. No sé si hace mucho daño. Es nivel 3. Igual los niveles... Acá hay un carno. Bueno, vamos a dejar el video por acá. Por lo menos es un video corto, pero... Tuvimos la acción del cangrejo, que la verdad que... Me tocó un poquito la moral, porque pensé que me mataba. Decí que no sé cómo están configurados los animales acá, porque... No configure nada. Y como... Decimos siempre, o sea... Vamos a ver qué es lo que... Si es apoyado el Ark nuevamente... Obviamente que lo vamos a subir. Atentos. Hoy van a tener... Rainbow Six. Lo voy a subir antes que este, lo más probable. Mirá el Raptor, maldito. Tengo que hacer switch en la tética y también. Sí, y también. Va a haber un video de Rainbow Six antes que este video. Y después van a ver a este. Así que, si están viendo este video, después... Vayan, que tienen un video de Rainbow Six. Y... Se viene... Un juego nuevo... Al canal en Play 4. ¿Ah? Te adelanto... Ya que están mirando el video este... Les adelanto... Sí, no digas nada. Nefodespeed. Sí. Nefodespeed. El payback. Así nomás. Se las tiré. Listo. Nos fuimos. Como siempre digo, no te olvides de like, compartir y suscribirte si no lo estás. Hasta la próxima. Chau.